FAMILIAS DESAPARECIDAS Soy Eraceli Salcedo Jiménez, soy madre de Fernanda Rubí, desaparecida el 7 de septiembre del 2012 en Orizaba, Veracruz. Fundadora del colectivo Familias Desaparecidas Orizaba Córdoba, el cual nace a raíz de ver la simulación de la búsqueda, de la falsa búsqueda de mi hija Fernanda Rubí. Hoy en día lo conformamos más de 360 familias con denuncia, nos dedicamos a la búsqueda en muerte, en vida y en fosas clandestinas. Este tema de fosas clandestinas desafortunadamente no se ha dado solo en lo local, estatal, sino a nivel país. Se han encontrado muchísimas fosas, dando compositivas con restos socios. Desde el colectivo Familias Desaparecidas Orizaba Córdoba, hemos entregado cerca de 20 cuerpos, siendo hijos de integrantes del colectivo. Desafortunadamente, no como los querían ver regresar a casa, pero al menos ya tienen un poco de paz. También hemos logrado recuperar jóvenes con vida, estas últimas siendo la mayoría mujeres enganchadas en redes sociales en el tema de trata. Desafortunadamente, la inexperiencia, la juventud, el enamoramiento, hizo un presa fácil de esta delincuencia organizada. Sabemos perfectamente que México no ha tomado el tema de trata como debería de ser, ya que en menos de 48 horas, ni siquiera una de nuestras niñas ya está en el país. La importancia de ser defensora de los derechos humanos. En primer lugar, yo podré defender mis derechos y de todos los que estamos aquí presentes, pero también me corresponde defender los derechos de mi hija, ya que ella no está presente, no tiene voz, pero estamos nosotros. Nosotros somos encargadas de visibilizar todo aquello que el gobierno simple y sencillamente simula hacer. Tenemos excelentes leyes, pero unas leyes que no son bien aplicadas. Deben de ser aplicadas en búsqueda de la verdad, de la memoria y de la justicia. Y porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida.